Bienvenidos a este nuevo episodio de Momento Cerro de Cero, mi nombre es Carlos Franco Mike Aguirre, y el día de hoy, Invencial, Gregorius, vamos a poner unos cambios Gregorianos a cambio Pro, una cuádruple de Austria de 10.4 grados del corp por volumen, 10.5 grados del corp por volumen, una cerveza que tiene miel y que tiene levadura de vino, de vino alzaciano, ¿te acuerdas al momento de decirle, hemos probado una cerveza alzaciana, que era esa región, creo que entre Francia y Bélgica y Austria, no sé, era una región ahí que se llama alzaciana y pues tiene esa levadura de vino, es una cerveza trapense, otra cerveza trapense de las varias que hemos probado, como Chimay, como Guileno, como Westmall, algunas de ellas, y bueno, esta es otra. Una cerveza que se consiguió en Liverpool con un costo de 104 pesos, que conserva una etiqueta bastante elevada, bastante costosa para una cerveza de este tamaño, que debe estar buena, es la idea. Todas estas cervezas que apoyan con obras de caridad, cervezas que todavía se fabrican en abadillas, en este caso una austriaca, pues con colores bastante eno marrón. Sí, como cobre profundo, ¿no? Bonita burbuja y corona de espuma, y bastante aromática, muy frutal. Ah, huele muy bien. Sí se cansa a percibir ligeramente la miel, con estos destellos muy frutales. Sí. La levadura, las especias, es muy especiada. Muchas especias, muy dulce, muy frutal, muy atractiva, a pesar de los 10.5 grados no se percibe el aroma al alcohol, que es bastante bueno. Tiene algo de actividad en la carbonitación, residuos de levadura. Sí, esto se ve como, tiene ese elemento. Sí. Sí, aquí quedan algunos flotas, algunos guajos. Escuchan las campanas de la abadía. Siempre con las abadías suenan las campanas. Probemos esta. Salud. Oh, muchísimo sabor. Me interesa poner un gusto de miel y de vino. Está súper compleja esta. Oh. Está muy rica, es muy rara. No es para principiantes, ¿no? No, no es para principiantes. El sabor es muy fuerte, muy complejo. Yo creo que esta levadura de vino agrega esas mititas ligeramente aciduladas. No al punto que llegan a ser molestas, pero sí bastante, bastante interesantes. Y al gusto está el alcohol, los frutos. Hay muchísimas cosas ahí. La miel. La miel. Está muy rica. La verdad es que es muy rica. Que a pesar del tamaño, pues también es una cerveza para compartir, ¿no? Sí. Igual dejar que gane un poco de temperatura y los sabores sean cada vez más intensos. Tiene un cuerpo también celoso, se siente una lengua. Tiene bastante cuerpo. Es una cuádruple. Sí, que vimos que era una cuádruple, ¿no? Ajá. Dice que es una cerveza extra fuerte. Contiene sedimentos. Muy interesante. Bastante interesante. Sí, es muy interesante, muy compleja, tanto en gusto como en aromas. Sí. Y una cerveza para dejarla con calma. Verdaderamente, aunque sea esta botellita, tiene que compartirse. Sí. Esta cerveza sí está para un platillo decente, ¿no? Sí. Sí. Y aquí ya empieza a antojar servirse apetito. Cordero, antoja el cordero. Un lomo mechado, se me antoja a mí, así como también con unos frutos secos, algo así. Sí, y hay unas nueces, unos dátiles. Interesante. Esta muy rica, vale mucho la pena. Que saquen los 104 pesos que cuesta, la comparten con alguien, la disfrutan. Gregorius Trampistevier. Sí, con mucha calma. Claro. Bastante difícil de tomar. Fuerte, interesante y rica. No creo que es muy importante. Está bastante. Pues bueno, haciendo una obra de calidad también. Así es, es lo interesante. Ahí está, Gregorius Trampistevier. No olvides suscribirse al canal de Momento Cero Cero. Darle me gusta a los videos, compartir sus redes sociales y nos vemos en la próxima.